cuando tú te miras como ser humano que ves la carrera que tú tenías en cuba que un momento todo se te fue a declive y te ves hoy con una carrera hecha en grandes lías ahora baja a una nueva aventura en asia te pensaste alguna vez te soñaste lo que tienes hoy no yo soñé yo soñé con primero con un día la grandes liga pero no soñé todos los logros que alcanzaba yo yo creo que yo he sido como como te puedo decir más fuerte de lo que yo tenía preparado o de lo que yo podría haber alcanzado yo creo me siento más fuerte de que soy más guerrero hoy en día los años van pasando pero me siento más fuerte más preparado que años anteriores creo que los sueños míos eran llegar a grandes liga ya esos son los sueños que siempre tuve llegar a grandes liga ya después que uno cumple un sueño te tocan más sueños es mantenerte y mantenerse aquí en grandes liga es bien difícil porque hay demasiada competencia y es todos los años la competencia increíble que todos los años dejan dejan libre me imagino que como a 400 500 peloteros en total de lo que es la mlb entre grandes liga y liga menores entonces salen mucho y entran mucho y esos muchos que están abajo van subiendo y es que está arriba tiene que tratar de hacer su trabajo para mantenerse que es bien difícil al salir del sistema de grandes liga es muy difícil pero tú mismo estuviste en la república dominicana y ha visto como peloteros que revientan años tras años las ligas invernales como en rutia no ha tenido la posibilidad de regresar siendo un bateador de élite literalmente porque no todo el mundo es líder de los bateadores dominicanos ni en méxico y por ejemplo jazmán y tomás en méxico que hace su primer año de regreso su combate y está literalmente parece que va a matar a uno de los pechos mexicanos porque está dándole a la pelota con ganas y sin embargo se le hace muy esquivo porque es tan difícil para un pelotero que sale del sistema regresar de nuevo que te den una segunda oportunidad bueno las causas por la que no están en el sistema como mlb en la grande liga no las segundas oportunidades y he visto que se que han dado a otros peloteros pero si las han dado pero no te sé decir es porque asma ni no está en el béisbol aquí en eeuu al igual que en henry porque son excelentes bateadores excelentes peloteros con una calidad increíble con los dos medio súper bien y yo no entiendo yo no entiendo a veces yo me miro y yo digo a veces yo siento y veo que tienen cosas más que yo pero no sé no sé qué puede haber pasado no sé es bien complicado acuérdense que esto esto es de la vida aquí se trata de la vida el béisbol es la vida igual el resultado en pelota en la vida personal tienes que como manejarte como ellos quieren no como tú quieras a veces uno llega del país como somos nosotros que nosotros somos sueltos nosotros andamos como queremos aquí también bajando el suelto pero con muchas restricciones con con algunas cosas que ellos no quieren que tú hagas entonces si tú quieres estar aquí tienes que hacer lo que yo quiero porque si haces lo contrario lo que ellos quieren ellos cambian traen a otro y es bien difícil y complicado ver esos casos de ellos dos como ustedes me están comentando de que no estén aquí en el béisbol americano y los dos batean y los dos juegan béisbol y henry van pasando los años y se pone igual que ricardo ajona como el vino es país país dándole a todo el mundo no cree ni en piche surto ni en derecho si tiran duro suave a cualquiera la ha dado los aplausos